¡Ayúdame, loco! Año 2023, 1 de noviembre, Buenos Aires, Argentina. Previo a un proceso electoral, el país se enfrenta a una grave crisis de combustible. Cientos de usuarios de redes sociales denuncian que en las estaciones de servicio no hay gasolina. ¡Dame más gasolina! El candidato del oficialismo y ministro de Economía intimó a las petroleras y dijo que si para el día miércoles el problema no estaba resuelto, no podrían exportar ni un barco más de combustible al exterior. Y aquí nos metemos de lleno a investigar, queridos amigos, y este programa de radio quiere saber si se solucionó por completo el tema del combustible. Sí, hay un sospechoso igual. Daddy Yankee. Daddy Yankee. ¿Se llevó toda la gasolina? Toda. Pidió, 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 pidió. Desde el 2006 que viene pidiendo, ya era hora. Es tan fácil como llamar estaciones de servicio por todo el país, a lo largo y a lo ancho del país, para ver si hay combustible o no hay combustible. Muy necesario. Porque si no, escúchame, tuve que dejar el auto, ¿sabés en dónde yo, no? Viene el auto hoy. ¿Ah, en serio? Sí. Sin registro, sin nada. Pero lo vine empujando, lo vine empujando. Porque no había nafta. Porque no había nafta, ¿no? Porque no sepa manejar, ¿eh? Y yo, y yo, y yo. ¿Y vos? Que estoy chupando la nafta de un auto que hay estacionado en la esquina de mi casa. Pobre tu vecino. ¿Dándole besos a una manguera? No, realmente el peor vecino, al final. No, no. Bueno, pero tenía una emergencia. Empecemos a llamar ya. Estaciones de servicio en Santa Fe, en La Rioja, en Tilcara, en Esquel, en Río Turbio, en la guarida de los Corsarios. A todos lados. Cualquier pueblo minúsculo, quiero saber si hay combustible en la República Argentina. Si Sergio Massa solucionó o no el problema del combustible. Necesitamos combustible espiritual. Bien. ¿Dónde es esto? Ni putida. Venado Tuerto, Santa Fe. Venado Tuerto. Esto es una Shell. Bien, para que no digan que se lo lleve toda YPF. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Estación de servicio, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? Mi nombre es Marcos Aramburu. Llamo de Radio Nacional en la Ciudad de Buenos Aires. Miren, estoy haciendo una investigación a ver si hay combustible en las estaciones del país. No. No, no, llamé, no. Llamé, no. Directamente preguntale si hay para mí. Sí. Puede ser que... Y hace la de Marta, línea 5. Puede ser que les hayan bajado línea de que si tienen combustible no lo pueden decir. Bueno, pero por eso hagamos... Mirá, esto falta el respeto. Mismo lugar, Venado Tuerto. Con ese nombre me vas a venir a cortar el teléfono. Venado Tuerto, dale. ¿Querés que pregunte yo? Dale. No, Nafta, si hay Nafta. Nafta, sí, de una. Pero no tiene tipos la Nafta. Sí, súper común. ¿Qué tal? Yel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quería saber si tenían Nafta súper. No. Eh, ¿y común? No, no, no hay nada. Ok. ¿Hace cuánto que no hay? Porque yo pasé ayer y había autos. No, no sé. Hace un par de días, pero no sabría decirte bien. Ok, bueno, muchas gracias. Santa Fe no está resuelto el tema. En Venado Tuerto no hay Nafta, ni súper. Ah, me gusta la idea. Llamar alrededor a ver si es verdad. Me gusta. Sí, sí me gusta. Hagamos eso. Vamos a llamar a un local cercano a esta estación de servicio. Me encanta. A ver, a constatar si esto es una operación o no. Mirá, acá dicen. Soy de Quilmes. Esta mañana en la Gulf de Avenida La Plata, la Madrid, no tenían. Recién vuelvo a trabajar y ya tenían. Ah, ok, ok. Me gusta la 1139-398888. La gente, si quiere decirnos si pudo... Herrerías ahí en Venado Tuerto. En la Casa de los Cerrajes. Una herrería con número de interno. Estamos todos locos. Si no, tienden a que duerme la siesta. Si no, que tienen número de interno. Dale. Uno. Lo estoy anotando, eh. Hay minuta, loco. En un rato sale Sergio en cadena nacional. ¿Esto es verdad, Manolo? ¿Lo estás inventando? La Casa de los Cerrajes. Buenas tardes. Ah, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos Aramburro, lo llamo de Radio Nacional en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Estoy haciendo una investigación por parte del Estado argentino. A ver si se ha resuelto el tema de los combustibles, de la nafta. Quería saber si en la Shell que estaba ahí cerquita de la Casa de los Cerrajes, habían podido cargar nafta en estos últimos días. Mirá, sí. Sí. Si bien acá en Menado Tuerto fue una cuestión de hacer colas y colas y colas en todas las estaciones de servicio. Sí. Pero sí, cargaban. Cargaban cierto tope. Sí. 10.000 o 15.000, depende si tienen cuenta corriente o no. Sí. Pero sí, estaban cargando. O sea que hay nafta. Sí, 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 sí. Por lo menos se consigue. Sí, hay cola y la gente por ahí se espera un poco, pero sí se consigue todavía. Claro. Es mentirosa la gente que trabaja ahí, ¿sabés? Porque yo llamé, me dijeron que no tenían y, ¿sabés qué? Desconfié y dije, los voy a cagar a estos guachos. Y llamamos, mirá, mirá. Gracias. Gracias porque... Por lo menos, a ver, yo no cago ahí, pero... Y no, si son unos mentirosos, no dan ganas de cargar ahí. Para cargar, o sea, porque tenían. Si no, cuando no tienen suelen poner unos conos y esas cosas y la verdad que yo no lo he visto. Claro. No lo he visto. Sí, vi gente haciendo cola para cargar. O sea que hay. O sea que hay. Claro. Exactamente. Exactamente. A lo mejor que pongan los conos... Mirá si me van a venir a mentir a mí. Para que no vaya a cargar a la noche. Mirá si me van a venir a mentir a mí estos chantunes. Vos sos una patriota y te agradezco mucho tu testimonio. No, por favor. Gracias. Te agradezco muchísimo tu testimonio. No dejes que nadie mienta ni instale operaciones falsas. Te agradezco mucho y que tengas un gran día. No, por favor. Adiós. Mirá si nos van a venir a mentir a nosotros. Pero... Carajo, mierda. Carajo, mierda. A papito, a verde con bananas rojas. No. Mirá si nos van a mentir a nosotros. No, la de la Yel. Presa la quiero. Presa. Llamá a la Yel. Llamá a la Yel. Llamá a la Yel de nuevo. En el resto del país hay nafta. No vamos a llamar a ningún más de otro lugar más que de ahí. Quiero mandarle un saludo a Alexis que vive en mi esquina favorita de esta tierra que es la esquina de Beirú y General Paz que hay una estación de servicio ahí y dice que siempre es un quilombo y es verdad. Siempre es un quilombo esa estación de servicio de mierda. Amar a Yel, por favor. Mirá si me van a venir a mentir a mí. Por favor. Mirá si me van a venir a mentir a mí. Radio Nacional, señora. Usted le va a mentir al Estado argentino. Por favor. ¿Hablás vos ahora? Sí, que no voy a hablar de usted recaliente. Parece que nafta común y súper es lo mismo. Sí, dice. Nafta común y súper no es lo mismo, sí. No sé, Ulises dice que sí. Yo le creo, Ulises. Vos te chupás la nafta de la manguera de tu vecino. Yo no tengo auto, imagínate. Por eso. Power Infinia era bien. Gracias, Ulises. ¿Atienden los de la Yel o no? Qué difícil, viejo. Vamos a volver. ¿Cómo vamos a confiar en las encuestas si la gente miente descaradamente? A ver si atienden los de la Yel. Sí, buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Estación de servicio? Sí. Ah, ¿cómo estás? Mi nombre es Marcos Aramburu. Te llamo de Radio Nacional. Estamos haciendo una investigación por parte del Estado argentino. Quería saber si tenían nafta ahí. No, no tenemos nada. Ah, mirá. Porque estaba llamando a locales de cercanía ahí de Venado Tuerto y me comentaron que habían cargado ahí en la Yel. En realidad es porque la Yel de la ruta sí tienen. La del centro no. A nosotros todavía no nos mandaron. Ah, ok, ok. Pero las Action tienen y las YPF tienen. ¿Y qué pasa ahí, che? No sé. ¿No nos mandan? No, pasa. Te puedo pedir el camión y te lo programan o no. Y a nosotros ya hace como seis días que no nos programan. Pero después todas las demás tienen. Claro. O sea, le mandan menos a ustedes. ¿Hace mucho? No, no. Es que las otras también estuvieron cortando y nada más que bueno, justo ahora estamos nosotros. Claro. O sea, son el último orejón del tarro porque le mandan a todas. No sé a ustedes. ¿Y están calientes o no? No, no. ¿Están trancas? Ah, pero ayer estaban todas así. Claro. No es que ayer llamamos a un colega de Chabá y lo mismo. Claro. No hay nafta. Y ahora ya hace... No, ellos dicen que hoy le mandaban un camión, así que entre hoy y mañana le lleva el camión. O sea, el resto se regularizó menos, en esa puntual no. Claro, justo acá, pero calculo que tienen que programar algún camión entre hoy y mañana. Bien. Che, tengo una consulta. Ahí en el centro de Herrería, ¿laburan bien? ¿En el qué? Centro de Herrería, que está ahí a la vuelta. De Raje. ¿Conocés? ¿Laburan bien? Sí. Ah, genial. Bueno, che, te mando un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Ella quería generar discordia. El camión de Herrería. Ah, para mí me voy a mentir. Ah, no, sí, la de la ruta tiene. La de la ruta tiene. La de la ruta tiene. Ah, no, pasa que tiene la Acción, la YPF, la ESO, la 3CG, la Puma. ¿La 3CG sigue existiendo? La GNC, la ICQ, menos nosotros. Sí, dale, 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 dale. Que soy el más boludo de Argentina, soy. El más boludo. No, que, ¿por qué te hacen esto realmente? Pero, ¿sabés lo que me da bronca? Que yo tenía planeado llamar a La Rioja, llamar a Esquel, llamar a todo el país. Y ya se resolvió la solución. No, y me fumaron 15 minutos de programa estos tipos con la mentirita. Nos llamaban y me decían, la verdad, tengo nafta, loco, tengo nafta, llama a otro lado, porque acá hay. Fue lindo que nos mintieran. A veces es lindo que te mientan. Sí, porque nos pasearon por Venado Tuerto sin que lo sepamos. Sí. Y ya saben, si están en Venado Tuerto, el centro de Rajes es bárbaro, una gente divina. No tiene ningún problema con la gente de Rajel. No, y los de Rajel dicen que laburan espectacularmente. Amigos, hay nafta en este país, al parecer, al menos en Venado Tuerto es así, aunque te mientan. Aunque te mientan. Aunque te miren a la cara y te digan que no, hay. En la ESO de Venado Tuerto, hay también. Hay también. Sí. En la Acción, hay. En la YPF, hay. En la Yel de la Ruta, hay. Y nafta común y súper es lo mismo. Apréndanlo de una vez, viejo. De tal. Porque si no, no les dan nafta porque no saben ni cómo pedirla. Eso también pasa. ¿Entendés? Que van y le dicen, tenés 10K de nafta súper, no. Y de nafta común, no. Ya te dije que no, estúpido. Y gasoil, vos sabés que no le podés poner al auto. Acá me dicen preguntas. Sí, algunos sí, algunos son gasoleros. Pero si yo te estoy pidiendo nafta es porque no le tengo que poner gasoil. Eso sí lo sé. Bien, queridos amigos. Que alguno tiene las dos cosas. Sí, acá, altas esferas de la radio me escriben por privado y me dicen, pregúntale si tienen gasoil porque en el campo lo que están protestando es más que nada por el gasoil. Ah. Mirá si me mintieron por la nafta, imagínate cómo me van a mentir con el gasoil. Dale, dale. Sigue este programa que le queda un ratito más. Dale, chau. Independiente.